¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas tardes. Pues nos cacharon aquí en el delicioso cafecito. Muy bueno, por cierto. Calientito, apropiado para la temperatura. Porque déjenme decirles que en estos momentos, siendo exactamente 15 minutos para las 2 de la tarde de hoy, 28 de agosto del año corriente del 2021, aquí en la ciudad de Pénjamo, pues está cayendo una ligera lluviecita, un chiquichipi así, ligerito, ligerito. Y pues esta es una emisión más de su programa, Aunque pasen los años, no se olvida. El juicio de la historia, amigas, amigos. Y pues como en cada emisión, ya está con todas y todos ustedes el titular de este programa. El señor licenciado, Rota Jesús Arroyo Zavala, mi maestro, que hoy, pues veanlo, trae una camisa muy ad hoc para el quimita de Franela. Ya no fue darme el lujo de que un aire me descomponga y no me reconozca y ¡pum! Un aire colado. Sí, un aire colado, no Paco. Este clima me recuerda, Paco, hace 48 años, en 1973 y 74. Estoy trabajando en Zaragoza, Puebla, en una escuela técnica agropecuaria, yo subdirector. Allá, en lo alto de la Sierra Madre Oriental, amanece como esto, el famoso chipichipi, que abarca desde septiembre hasta noviembre. Yo me vine en mayo todavía, y a veces amanece nublado, un frío, un frío, un frío. Cae dos, tres gotitas de agua allá, pero el frío es enorme. Me decían las... Cuando yo iba a la bandera, ahí con las muchachas de la bandera a platicar, no tenía con quién... Tiene frío, sí, yo decía, o sea, necesito una cobija, pero vieja. No tengo dos nuevas, si no sirven. Una cobija vieja. Sí, pero él tenía dos nuevas, si no sirven. Nada más las mellapaco, una pesada como 80 kilos, y otra como 110. Y no se me quitan el frío, pero no, no, no. Sería muy cómodo, yo tenía camas individual. No, por la tumbada. Desde el eterno, pues no, hermano. Amigos, cúbrense, pónganse el bozal, cuiden la sana distancia, y llegaremos a viejos. Hoy, un saludo muy afectuoso para las muchachitas, muy eficientes, atentas, del bebé, Bancomer, la muchachita de las hojas, de las cejas perfectas, carajo, qué bonito, pero además, los compañeros de Bancomer, son mis amigos, a Banco Azteca, y mis suroestes de Guanajuato, en Querétaro, Nelly, Leti, Ivón, y Gaby, que se la pasan, ATM, es la vida. Volviendo, como días anteriores a la historia. Pero, pero, ya lo decía el licenciado Arroyo, cuídense, su puro boca, su gel, su sana distancia, pero sobre todo, conserven, la mejor medicina, el mejor antídoto, contra cualquier enfermedad, el buen humor, la actitud, el amor, hacia la vida, para que, pues, ellos les permitan, como dijo el licenciado Arroyo, llegar a viejos, y llegar a festejar, esa edad avanzada, todos los 28 de agosto, de cada año, porque hoy, hoy, es el día del adulto mayor, antes decíamos, es el día, del respetable, y venerable, anciano, éramos más respetuosos, y los albañiles decían, los vetados, así decíamos, los albañiles, pero, hoy dice Paco, que corresponde a los aborritos, es que todos hoy, tenemos vietos, así es, entonces, quiere decir, que los bisabuelitos, ya nos pingamos, dijo el, el gozo, ay, no, bueno, es que la abuelita, es la primera, el primer escalón, para ir a viajar, el abuelita, es la marca, dice, este ya va, así es, ya se en línea, pues, un afectuoso saludo, y un abrazo, a todas, y todos, los que, pues, ya igual que nosotros, estamos en esa edad, en que, se le tiene más cariño, más aprecio, a la vida, a las personas, a todo, porque, ya llevamos, un sendero recorrido, que nos permite, aquí la tarde, una manera, más filosófica, lo que es el teje, maneje, el te traje, y te lleve, de la vida, ¿no es así licenciado? Si, hablando del teje, y maneje, un saludo, al profesor Abel Uribe, Sánchez, y a mi amigo, el médico veterinario, Javier Arroyo, échale ganas Javi, no te preocupes, tu negocio, es óptimo, para el clima, jajajaja, jajajaja, volviendo, a la historia, deseamos, en cuarto año de primaria, ya está en Potreus, todavía, que la historia de México, es, pletórica, de acontecimientos, heroicos, pletórica, de acontecimientos, donde los mexicanos, tuvieron que enfrentar, la dura realidad, casi, desarmados, se enfrentaban ejércitos, gentes, que querían, más territorio, los gringos, nos agarraron, a pedimento, de Santana, que no tenía, nada de Santa, pero, estamos aquí, celebrando, el día de, de los adultos mayores, me siento honrado, por la felicidad, que me dieron ahí, mis vecinos, Paquito también, Paquito también, no es ni, es que era la cuarta edad, pero se, se incluye, a ver, sí, Galicia, déjeme ver, qué nos dicen por aquí, estamos viendo, algo, que tengo una duda, después de, cuando el porfiriato, estaba en su, en su mayor edad, ya don Porfirio, ya deliraba, le, le hice una, una entrevista, la, 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 una, un periódico, de person, y él dijo, yo, don Porfis, también dijo, yo, lo, vería con gusto, a un contrincante, que tratara, de, de, ser electo, como presidente, de la república, yo, ya, de 100, cansados, apenas, tenía 85 años, yo, no sé, por qué, se sentía cansado, pero, dicen que Carmelita, era fogosa, y era, como, 33 años, es la, es la causa, no sabemos, el chiste, es de que, cuando apareció, ese don, don Panchito, y Madero, con su librito, aquel, sufragio efectivo, no reelección, don Porfirio, dijo, ay, Dios mío, pero, que me mandas, a un inepto, de contrincante, oh, lo voy a hacer papa, le voy a pachurrar allá, como, quien mató un mosquito, los mismos, familiares, de don Panchito, decían, no, Pancho, estás, enfrentando, a un señor, que es todo un monumento nacional, es una celebridad, mira, es como si un mosquito, peleara contra un elefante, no, que le tiras, Pancho, hasta le decían Panchito, y sus familiares, si llegan las elecciones, gana don Panchito, se les desconoce, don Porfirio, y se va a Estados Unidos, don Panchito, y, y, ordena, sugiere a sus amigos, que se levanten armas, el 20 de noviembre, por eso, el 20 de noviembre, ni siquiera, trabajamos en honor, de la revolución, la revolución mexicana, se decide, la revolución, el 20 de noviembre, pero, nos vemos, en 1911, el mes de mayo, que, comienzan las pláticas, cuando cayó, Ciudad Juárez, don Porfirio, no era hombre de rank, tenía, el mejor ejército, del mundo, para desfiles, para desfiles, no debían, ni una batalla, parece, que en Ciudad Juárez, los derrotaron, ahí, como, unos soldados, campesinos, que en izquierda, se venden armas, los derrotaron, a don Porfirio, y al día siguiente, don Porfirio, pidió, dio su renuncia, le decía, yo me voy, me voy, me voy, no quiero más, de granada, ni de sangre, no, no le sacaba la sangre, le sacaba, tenía miedo, de quedar mal, él había sido, buen guerrero, lo vimos, el 5 de mayo, cuando, el 2 de abril, el 2 de abril, pero lo vemos también, cuando, hace matazones, contra la pobre gente, desarmada, acuérdense, en 1917, en febrero, los 28 días, de la constitución, unos, en la asociación, de, de, de vehículos, de transporte, público, en México, era, algunos vehículos, había jalados, con mulas, sin ofender a nadie, otros, con caballos, y los más, con burros, y había, muy pocos autobuses, estamos hablando, en 1917, 17, querían, mejores de sueldo, que les pagaban, ganaban 25 centavos, por 12 horas de trabajo, pedían, y los aumentaron, 15 centavos, y no quedaron, conformes, y dijo, don Venustiano Carranza, ya no era, don Poles, pena de muerte, al que no obedezca, la paz, y se quiten la huelga, ¿cómo ves? salió un tirano, y cayó otro, carajo, tenemos pocos tiranos, ya que se vio, que, don Venustiano Carranza, era de la misma, de la misma manada, de don Porfirio Díaz, de la misma época, de generación, don Venustiano Carranza, había sido, senador electo, junto con don Porfirio, el presidente, eran amigos, eran amigos, y eran paisanos, y conocidos, don Panchito y Madero, y don Venustiano Carranza, y hacendado los dos, tenía más tierra, don Venustiano, dicen que, era una pendejadita, de 30 mil hectáreas, en aquella época, donde las haciendas chiquillas, eran de, dos mil hectáreas, mil hectáreas, ¿qué pasó? Se vino la inconformidad, don Panchito y Madero, había ganado, un movimiento revolucionario, pero, ¿por qué? ¿por qué pidió, otras elecciones, y había ganado en unas? No me explico, y él le ha ido, buscado la razón, no, no, él se las quiso usar, de muy legalista, papá, en una revolución, pero, y había obtenido, la mayoría de elecciones, ¿por qué no tomó la silla? Sino que se esperó, otras elecciones, y mientras, otras elecciones, un presidente, de la República, interino, del grupo, don Porfirio, carajo, es más, yo pienso, que don Panchito, era también, del grupo, don Porfirio, ¿sí? Los ricos, eran de aquel, de aquella línea, Paco, jodidos, solamente Zapata, el más proletario, jodido, y Álvaro Obregón, era, de una familia, de 18 hermanos, imagínate Paco, imaginaos, dijo el español, una mesita, por ahí, 18 tortillas, y un chilacataz, ¿eh? ¿quién aguanta? Obregón, desde muy joven, estudió algo, de mecánica, en una escuela, técnica, de Estados Unidos, pero no mecánica, ni siquiera mecánica, sino mecánica, de suelos, los arados, arados, pero como ya había, arados para tractores, los primeros tractores, y en la zona fronteriza, era más fácil, conseguir tractores, la gente rica, compraba tractores, y, y don Álvaro Obregón, le entendió mucho, a, a, a ser, detenidos, arados, adaptados a, a los tractores, entonces, estoy hablando de ellos, porque, se ven miscuidos, aunque no quieran, el movimiento, la revolución, que significa, la palabra, un cambio, un cambio, por eso, AMLO, dice, la cuarta, transformación, equipar el movimentito, este morena, con la independencia, con la reforma, y con la revolución, Paco, como es movimiento, de él, puede ser que es, es lo máximo, en el mundo, carajo, cada quien puede, tiene derecho, a catalogar, lo que hace, ya el juicio, de la historia, se cargará, de calificar, si, ese es, pero carajo, a lo mejor, no lo alcanzamos, hablar, lo conocía, hablar, que lo conocía, sí, bueno, tenemos entonces, este movimiento, de un panchito, en la, en la presidencia, de la república, dicen, que él estaba, comiéndose, pan francés, porque era, era, gente distinguida, con chocolate, exclusivo, que le mandaban, de Chiapas, cuando se, hubo un levantón, ahí en, uno de los lagos, del México, Texcoco, un carajo, se le ocurrió, de voy a lanzar, contra el gobierno, porque es, no me cuadra, no me cuadra, como gobierna, este presidente, carajo, 100 soldados, Paco, es, era, era, es una puntada, ni el susto, que le dieron, a don Francisco, Madero, estaba comiendo, su chocolatito, con pan francés, para leger, hay un levantamiento, ay mamá, que vamos a hacer, dice, no señor, son, un general policial, no me dice, ah bueno, pasa, fue, en el año, de 1913, 1910, 12, pero, 12, el 12, a finales del año, 1912, en navidad, hubo una reunión, de generales, en la embajada, gringa, Paco, y ya muchos, acordaron, nos vemos, el próximo, el año, el 13, que va a ser, de la suerte, y siempre, que hablaba, este, Huerta, decía, 1913, el año, de la suerte, es más, en la crónica, dice, que cuando, el 9 de, de febrero, que comenzó, la escena trágica, al ser don Francisco, y venía, la cometida, con don Pancho, echando el podras, don Panchito, sin armas, más que era, no tenía valor, era espiritista, y confía mucho, en los espíritus, de mal allá, pero ese día, los espíritus, no le habían dicho, que había peligro, ni que era 13, ni que era 13, no, no, y él se fue, tranquilamente, llega, Victoriano Huerta, y él, vio la, calculó bien, exactamente, una calle, si le atravesaron, la comitiva, don Panchito, y Madero, se pararon ahí, y él, se paró, señor presidente, estoy a sus órdenes, yo le llamo, la coincidencia, buscada, no fue coincidencia, fue, de la muerte, que la procuró, dice la historia, la aleatoriedad, y la suerte, no, 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 él la buscó, está por qué, está la, sí, el señor presidente, los órdenes, lo nombró, el jefe de la plaza, como dicen ahora, la iglesia, en manos de Lutero, en la ciudad, y todo el poder bélico, en manos de, de Huerta, carajo, no, pues ya se fueron, Panchito, vaya usted señor, tranquilo, yo aquí me encargo, de todo, qué pasó, en menos, de un mes, y era el jefe, ¿eh? Acuérdate que, en, 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 en marzo, quiso llamar la atención, a, don Mendoziano Cardazzo, el tres, ¿por qué está usted, consiguiendo el banco, tanto dinero? Y don Mendoziano Cardazzo, que tenía valor, y era el mismo, Huerta, dice, a usted no es al que debo informar, soy gobernador, de aquí, y sabe que, solo al pueblo de Sonora, estoy obligado, eres, a Coahuila, estoy obligado, informar, usted no, nada tiene que ver, Huerta, dicen que, a los seis días, le mandó Huerta, un telegrama, por instrucciones, y acuerdos del Senado de la República, me hice cargo de la, de la presidencia de la República, y por más que buscó don Mendoziano, a ver dónde lo autorizaba, la Constitución dijo, no, solamente la acaban de invitar, pero don Mendoziano Cardazzo, esperaba, a ver que le ofrecía, Huerta, esperó don Mendoziano, esperó, y Huerta no le ofrecía nada, por eso el 26 de marzo, se levantó, y se nombró, este, como se dice, creativo de la idea, de la, liga constitucionalista, el primer jefe, el primer jefe, el jefe, de jefes, y él se autonumbró, de los constitucionalistas, porque la, constitución, había sido violada, nada más eso, y este, el canijo de Victoriano, bueno, lo juzgó a loco, pobrecillo, que hizo, don Mendoziano, el 26, se ha preparado, subella, don Mendoziano, tenía un ejército, de 800 caballos, de caballería, que ese, ese ejército, de 800, ese batallón, de caballería, lo pagaba, la presidencia, de las pulas, con don Panchito, por ser, don Panchito, medio retrógrada, y medio codo, ya no le quería, dar subsidio, para esos, para ese batallón, y se dio cuenta, este, Huerta, que en el batallón, y lo estoy manteniendo, se va a venir conmigo, como no esperó, ninguna oferta, don Mendoziano Carranza, si Victoriano Huerta, le ofrece, véngase, como secretario de guerra, se va, don Mendoziano Carranza, y la, y la república, no fuera, así, hubiera habido, más guerra, don, don, Victoriano Huerta, no sé, por qué, no le ofreció, don Mendoziano Carranza, la secretaria de guerra, ya había sido, secretario de guerra, don Mendoziano Carranza, cuando se le había dado, Panchito y Madero, en las pláticas, por eso, los maderistas, auténticos revolucionarios, no estaban contentos, con que, don, don Panchito, hubiera nombrado, un desconocido, que era, don Mendoziano Carranza, era el enemigo, don Mendoziano, y, y, se hizo secretario, en las pláticas, de 1910, 11, él era secretario de guerra, y acá, esperó, hasta que, esperó que, un mes y doce días, que no lo ha nombrado nada, y se levantó, con el plan, de los, el ejército, concesional, y él, el mero, el gran jefe, del movimiento, se viene la guerra, este, entre estos acontecimientos, antes, y aquí, hace seis, siete meses, va a ir, para, Obregón, a observar a Villa, y Villa, estaba fortificando, sus ejércitos, porque se ve, que iba a entrar a la guerra, en un ejército, bien notado, y a pesar, de que, don Panchito, y Madera, metió al bote, a Villa, te acuerdas, por un, por un, salieron mal, porque, eh, Victoriano Huerta, Villa, tenía un caballo, hermoso, una yegua, fina, y Victoriano Huerta, el primer general, se la mandó a quitar, fue Villa, a reclamarle, lo que hizo, y su ordinación, lo metió al bote, y don Panchito, y Madero, no defendía, no defendió a Villa, y Villa, ya sabía, todo el movimiento, que se tramaba, contra Madero, don Panchito, también, pero no la quería, porque, dice, los espíritus, no me han dicho nada, que pasará, yo creo que no es cierto, bien, confiaba más en los espíritus, del más allá, que los hombres del más acá, y eso, que pasó, se viene la revolución, los constitucionalistas, estaban prevenidos, Villa entra, y van, la primera ciudad, Villa toma, todas las ciudaditas, ciudades pequeñas, del norte de la república, el problema, es en la primavera, de 1913, ha sido entre, entre Villa, a mediados de abril, a primeros de mayo, don Venciano Carranza, le pide a Villa, que le preste, cinco mil hombres, para reforzar, a los que están, atacando Zacatecas, que no han podido, dice, no señor, me da mucha pena, decir que no, porque, mi ejército, se caería, somos de caballería, al rato, andaríamos como un caballo, con tres patas, no suelta la otra, pero si quiere, yo voy, y refuerzo la toma, no, que hizo don Venciano, pida su renuncia, no señor, pida su renuncia, don Venciano, hace que Villa renuncie, pero el ejército de Villa, los jefes oficiales, y tropas, lo querían tanto, no señor, comuníquenle, escribieron una carta, señor, sabes usted, destituía Villa, pero nosotros, lo acabamos de nombrar, otra vez, bajo, bajo nuestra responsabilidad, y atáquenos si puede, viendo, el ejército mismo, de Zapata, don Pablo González, le reclamaron, a Carranza, pero, ¿por qué trata, hacia Villa, por qué, no derrotamos, a, 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 huerta, y usted, ya está, desnumbrado, del ejército, es más, Pablo González, exigía, que don Venciano, Carranza, le pidieron, una disculpa a Villa, digo, oye, no, ya con eso, mi, ya mi, mi ejército, mis hombres, mis muchachos, ya me apoyaron, con este, pero, esa decisión, que tenía, Villa, y Carranza, va a durar, hasta la, hasta el exterminio de Villa, Villa, él sabe que era, el individuo de Carranza, sin embargo, le ayudó a pelear, fueron, pelearon, algunas veces juntos, en Celaya, nada más que, Obregón, por, por instrucciones de, de, este, Carranza, atacó a Villa, lo derrotó en Celaya, y en Celaya, el león, solo pude, a las famosas, las fracciones, a las fracciones, ese era lo malo, y el, en 1914, en diciembre, está Villa, Zapata, y la gente de Obregón, México, Distrito Federal, convivieron, dicen que, que, la mayor satisfacción, que le dio, a Zapata, fue subirse a la silla, no a la presencial, a una de caballo, que tenía, a un ladito, a esta silla, él creía, que era la silla, de caballo, en la que se peleaba, y que pasó, dicen, que cuando estuvo, dice la historia, que cuando estuvo, Villa, Zapata, y todo, seguí, en el diciembre federal, era la ciudad, más pacífica, del mundo, Paco, por fin, por fin, buscó, tanto elemento, ahí, revolucionario, no, 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 no abusaban, no abusaban del poder, eran perfectamente humanos, la ciudad era, la más suciedad, porque estaban dentro, de la viento, madrisa, y somos responsables, de la paz, estamos, como dijo Paco, con las famosas facciones, algunos revolucionarios, hacen la convención, de Aguascalientes, pues, necesitan nombrar un jefe, porque, cada quien era jefe, en su territorio, pero, iba rumbo a México, y ahí, se que escogen, a un presidente, de la república, y le notifican, a Carranza, que hay un presidente, y ya Carranza, había nombrado un presidente, hay dos presidentes, carajo, dos presidentes, y un solo país, van a tener que convencer, los viejos, y antes van a tener, los madras van a tener, que decidir, viene, una época, no de paz, de guerra, con Victoriano Huerta, el estado, más conservador, porque Victoriano Huerta, lo primero que hizo, él no era tonto, no tenía un pelo de tonto, y no era calvo, cuando fue presidente, de la república, mandó, que le hiciera una mesa, fíjate, una misa, Paco, en la catedral, de la república, donde la iglesia, lo reconoce, como presidente, de la república, y los ricos, en Guanajuato, las personas, conservadoras, el estado, más conservador, lo apoyaron, porque dijeron, los mineros, los reyes, las épocas, de Don Porfirio, regresan, hubo un cura, que se enfrentó, a los constitucionistas, a la gente, de Borón, un cura, de Irapato, se levantó, los guanajuatenses, cambiaron las leyes, para adaptarlas, a la nueva época, que venía de paz y orden, con Don, este, Victoriano, la gente, los ricos, y los pobres, bien jodidos, ¿qué hacían? Dobló las manos, doblar las manos, desgraciadamente, reprimir, reprimir, aquellas ansias, de una vida mejor, reprimirlas, todos los que querían, los campesinos, se adentrar a la lucha, era una vida mejor, la vida miserable, no era ni vida, estaban en drogaz, con las haciendas, algunos, debían hasta 60 pesos, y 60 pesos, ¿saben cuántos días era? como 180 días de trabajo, 30 centavos, todos los días, que dependían, de la tienda de raya, una tienda, donde estaban caro, y mal, las tiendas de raya, es como el sexo en casa, malo, caro, y a huevo, entonces, y se paga, con trueque, si, los pobres indios, gastaban, en la época, de Nochebuena, unas faldas, y una blusa, y unos huarags, para la señora, los hombres, en Semana Santa, un par de calzones, y un pantalón, y dos calzoneras, y apenas vivían, carajo, yo no sé, pero además, en esa época, cuando, en aquella época, ya sabe, el maíz grande, y había calabacitas, se sorprendían, a un campesino, lo vanse, de sus mismas producciones, unas seis calabacitas, ¿vale? lo amarraban, un árbol, lo quitaban, la camisa de arriba, y las tigazas, ¿cuántas calabazas? seis, doce latigazas, sin gado, dicen, cuentan, que los indios, en los sacerdotes, mandaron un jura, para que los confesara, ay, me confieso, señor padre, que me lleve, de mi milpa, cuatro calabacitas, y al día siguiente, el patrón, se había, de las cuatro calabacitas, ay carajo, que penuria, de mi modo, es la vida, y esa, esa pobreza, ese maltrato, esa mala vida, es como era vida, ¿eh? fue la que orilló, a los campesinos, a sumarse al movimiento revolucionario, si no hubiera sido pobreza, no hubiéramos ganado, el que más, contribuía, y en serio, fue, Obregón, pero él cometió, Villa cometió el error, de decir, a un periodista, e iba por Fito, Adolfo de la Huerta, es buen hombre, pero es que Fito, lo había, rehabilitado, lo había, como se dice, lo había perdonado, legalmente, y le dio la sien de cantillo, para que sea, medio recompensó, medio recompensó, si verdad, pero ya lo había quitado, de bandolero, y él tenía que estar, Fito es buena gente, y nomás supo, este, Obregón, lo que había hecho Villa, no alcanzó a durar, 40 días vivo Villa, cuando murió, porque, decían, dijo Villa, ese ya se le arrojó el hocico, y comienza a matar generales, Obregón, quedó casi sin generales, comenzó con sus hijos, porque, no quería competencia, y 16, fue tan ducho, Obregón, pero tan mal, con la iglesia, que la iglesia, lo vino a trono, de la famosa cristiana, la famosa cristiana, pero ni modo, que tenemos, una historia, de intrigas, de intereses, creados, donde se apuesta, la vida, no tenían dinero, los revolucionarios, lo único que tenían, era la vida, pues la apostaban, porque todo saliera bien, la próxima vez, vamos a ver algo, muy, me gusta mucho, esa parte, cuando, dicen, que Obregón, llegaba a la presidencia, de la república, y el presidente, era, Plutarco, en las calles, ese día, o esa noche, en las noches, que tuviera, la familia, Plutarco, en las calles, allá donde dormían, los creados del palacio, y en la suite presidencial, se dormía, Obregón, era la vida, porque ya, desde, cuando fue muerto, Don Panchito, ya, ya se quitó, el dormitorio, en el palacio de, de, consel, Castilla, de Chapultepec, y se vinieron, la presidencia, de la república, vamos a ver, las intrigas, cuando, Obregón, llega al poder, pero, desde la gente, el poder a medias, porque, Don, Don Venustiano, era el mero jefe, vamos a ver, cómo, anda, al rato, haciendo su, propaganda, Obregón, para ser presente, en la república, en 1917, y, como, Don Venustiano, lo acusa, de crear un golpe alzado, tal vez, si se hubiera levantado, Venustiano, este Obregón, hubiera tumbado, pero no, él pensaba, entrar, definitivamente, a la legalidad, Paquito, en 1917, y desgraciadamente, del 12 de abril, al 20 de mayo, son 28 y 20, 48 días, después del 12 de abril, Don Venustiano, 40 días, este 40 días, amigos, que la pasen, cuídense, échenle ganas, cuídense, por favor, pónganse el bozal, y pidamosle a Dios, una mejor vida, y disfrutada, salud por ustedes, y díganse ustedes, cómo, pues ese devenir, de la historia, nos deja, nos deja, una reflexión, y ustedes, amigas, amigos, creo que serán, los mejores jueces, para aquilatar, esa reflexión, han cambiado en algo, los tiempos, los modos, las formas, de ostentar el poder, para nada, pues creo que estamos, igual que en aquellos tiempos, en los pasillos, del poder, pues que no se ve, muchas no se saben, mucha gente, esperando audiencia, para ver si lo pueden, atender en sus demandas, y que es una demanda, estoy pidiendo, justicia, que me ayuden, que no me abandone el poder, ayer, ayer, ayer llamó, la atención, a nivel nacional, que, en la mañanera, del presidente, de la república, licenciado, Andrés Manuel López Obrador, pues no aparecía, ya la, la mañanera, en el aire, nosotros, la transmitimos, casi, desde, desde el inicio, y pues no aparecía, el ciudadano, presidente de la república, pues como iba a aparecer, si no tenían, prácticamente, eh, privado, de su libertad, de movimiento, un grupo de maestros, de la, del C, del C, del C, no, del CNTE, de la coordinadora, del coordinador nacional, de trabajadores de educación, y lo detuvieron, le rodearon el vehículo, y ya no pudo caminar, ya no pudo caminar, se veía a un López Obrador, desencajado, encabronado, luego, pues ya le fue bajando, pero, a ese extremo, a ese extremo, ¿qué pide la C, el C, híjole, pero Paco, si ahorita están, ganando sin trabajar, eso es precisamente, que no se dan las condiciones, todavía, para el regreso a clase, no se dan, hace ratito, estaba viendo, cuando me acerqué, hay un mensaje, que nos están mandando, los padres de familia, de la escuela, primaria, de allá, de la comunidad, de estación, de Pénjamo, pues ya no más decir, comunidad, prácticamente, ya es una colonia, ya es una colonia, urbana, sí, ya casi se pegó, a Pénjamo, ahí, la estación de Pénjamo, y están diciendo, que, no se dan las condiciones, a quienes, escuelan, todavía, que está sucia, que está, toda, cariada, atrás de ellos, los padres de familia, deben participar, en la limpieza, la mano de obra, es oportuna, y necesaria, para evitar, que los hijos se enfermen, conmigo, que pongamos, peones con queso, ¿eh? padres de familia, muy atentamente, a todos, en general, desde la prepa, la profesional, la secundaria, y la primaria, como dijo, mi líder, de la ordeña, ya tenía la primaria, me voy a la secundaria, y luego, entro a la terciaria, a la terciaria, todos esos padres de familia, deben aliarse, juntarse, unirse, para, enmendar las fallas, que hay en las escuelas, y que, nuestros alumnos, nuestros paisanos, nuestros jóvenes, tengan, poquita más, de seguridad, ante la, para que no nos, cargue la frega, con la pandemia, el COVID, deja mucho, desánimo, pero, si, lo atacamos, todos juntos, nos hace la pandemia, lo que el aire juega es, vivimos, vivimos en un país, se supone, democrático, en un país, donde hay libertades, y que, una de las principales, pues es, la libertad, de podernos, manejar, de podernos, conducir, nosotros mismos, y, desde luego, conducir, manejar, la vida, de nuestros hijos, cuando estos son, menores de edad, son muchas, licenciado Arroyo, las preguntas, que nos ha estado, formulando el auditorio, a través de estos días, si, nuestros distintos, muros electrónicos, pidiéndonos, pidiéndonos, la opinión, la postura, de suroeste, de Guanajuato, ante, el regreso, a clases presenciales, el próximo día, 30 de agosto, pasado mañana, el lunes, pues, ahí va la postura, ahí va la postura, de suroeste, de Guanajuato, padres de familia, ustedes tienen, la libertad, de escoger, si mandan, o no mandan, a sus hijos, si ustedes, consideran, que mandarlos, a clases presenciales, es un riesgo, para ellos, pues bien sencillo, no los manden, si ustedes, consideran, que están mejor, en casa, pues ahí déjenlos, pero tomen en cuenta, una situación, todos estos, meses, que nuestros, infantes, nuestros jóvenes, han permanecido, en casa, ha sido un tiempo, tirado a la basura, y sobre todo, con el riesgo, licenciado Arroyo, para el propio, desempeño, para el propio, para el propio, desenvolvimiento, de jóvenes, e infantes, que se han visto, reprimidos, bastante reprimidos, por estar, dentro de casa, no es lo mismo, salir, estar conviviendo, con otros jóvenes, con otros, niños, de la misma edad, estar participando, en las tareas, escolares, etcétera, etcétera, aquí, aquí yo censuro, más bien, censuro, y fíjense bien, amable auditorio, y es mi postura, censuro, a las autoridades, educativas, que no han sabido, no han sabido, informarle bien, a la ciudadanía, sobre, este tema, de, el regreso, a clases presenciales, desafortunadamente, las autoridades, educativas, y no nomás las educativas, muchas otras, creen, piensan, que, consumir en sus muritos, lo que ellos consideran, necesario, y ya con eso, lo hicieron, que pendejos, necesitan, 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 necesitan del apoyo, de los medios, de comunicación, que son, que son a los que, la sociedad, el público, frecuenta, y les hace, y les hace más caso, es muy raro, que alguien, se meta, a la página, de la Secretaría, de Educación, quien se mete, a los que están, interesados, porque, ni muchos maestros, se meten siquiera, entonces, pretender, que en los muros, de la Secretaría, de Educación, sea la federal, o sea la del Estado, de Guanajuato, se tenga, toda la información, eso es, hacerse como tío, no, hacerse pendejos, solos, necesitan, señores encargados, de la educación, federal, y estatal, necesitan, el apoyo, de la sociedad, del apoyo, de los medios, de comunicación, de otro modo, va a estar, la incertidumbre, como nos la están, preguntando, y pidiendo, la opinión, de su servidor, sobre si es conveniente, o no es conveniente, regresar, a clases presenciales, adelante, licenciado, la educación, después de tragar, y destragar, es lo más importante, para la juventud, nosotros, Paco, y yo, y otros compañeros, es el profesor, Abel Uribe, si no ha sido, por la educación, ya hubieron muerto, cuidando chivas, si, la educación, es el escalón, que nos eleva, a una mejor manera, de vida, a una mejor manera, de entender las cosas, una mejor manera, de disfrutar, los ratos, la educación, es propia, para los niños, por si les pega, les enseñamos, maneras finas, de comportamiento, aprenden conocimientos, que ahorita, están ignorantes, que mucha gente, de izquierda, supo que existían, la única manera, de transformar, a México, es mediante, esta juventud, que vamos a preparar, para que sea a cargo, de aquí, unos 30, 40 años, pero si los dejamos, que vayan a la escuela, cuando quieran, pues que van a saber, es importante, la educación, claro, los maestros, los tutores, en la escuela, van a tener, que manejar, estrictamente, las reglas, de convivencia, ese, el bozal, el gel, el agua y jabón, el alcohol, no, pues que hay, el agua y jabón, la sana distancia, con eso, los ventiladores, en las aulas, si, eso es lo importante, las que se guarden, las precauciones, estamos aquí, en el pueblo, y en todas partes, vamos al bozal, la gente guarda, su distancia, porque ahora, ya no se saluden, las muchachas, ni los muchachos, de beso, no, no, déjenlo, para que se acabe, la pandemia, yo me saludo, así, miren, este es un saludo, la verdad, me la voy a punto, estábamos viendo, también, las inquietudes, de muchas maestras, del sector preescolar, se duelen, se duelen, las maestras, del sector preescolar, de que no se les ha dado, la atención de vida, de que no se les ha ilustrado, no se les ha ni siquiera, informado, cómo va a ser, la mecánica, para que los parvulitos, regresen a las aulas, bueno, las maestras, de pre, sí, educación, del, las del kinder, tienen que, ya saben, los medios, de cómo proteger, a sus chiquilines, nada más, que los superiores, que les digan, dense, guarden distancia, cubran de la boquita, lávenle las manos, tengan cuidado, que no se junten a jugar, y se abracen los chiquillos, ¿por qué? porque somos portadores, y a veces, se la pasamos a los demás, ¿sí? Los niños, están asombrados a jugar, y a, evijar los juegos, ahorita de manos, por los juegos de manos, son juegos de villanos, imagínense, ¿sí? Pero, los primeros, las maestras, están preparadas, para hacer frente, nada más, que necesitamos eso, apoyar, las escuelas, padres de familia, madres de familia, a sus chiquitines, lávenle las manos, antes de, mandarlos a la escuela, ya es un principio bueno, con una, bastante gabón, y ya, no van a andar, con su botella, y dejar cada rato, no, 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 en las escuelas, hay donde lavarse las manos, también, que no los dejen, la sana distancia, y, y, todos, estamos enterados, que hay que guardar distancia, lavar las manos, poner el bozal, y, que no jueguen, los chiquillos, mientras, de la pandemia, fíjate, híjole, hasta escalofrío, me da, maestro, gobierno federal, y el gobierno del estado, me cae, que vale, para pura chingada, fíjate bien, Jesús, fíjate bien, en todos estos, meses, de pandemia, han estado funcionando, muchas guarderías, bueno, gris, señor, a ver, ¿qué hubo le? ay, señor, a ver, amigas, amigos, han estado funcionando, guarderías, y bendito sea Dios, y bendita, a las gentes, que están encargadas, de esas guarderías, que hasta el día de hoy, no se ha reportado, un solo igual, quiere decir, que guardan, todas las, las instrucciones, las hacen, de otra manera, ya hubiera sido, ¿sí? siguiendo las instrucciones, que recomiende, el gobierno federal, en el área de salud, eso es lo más apropiado, a ver, pero fíjate bien, las guarderías, son iniciativa privada, pero siguen, si no toman, las instrucciones, de las autoridades, de salud, les viene un colapso, calla boca, te digo, son instituciones, privadas, y por, y mientras sigan así, no va a haber, por el ex se mueran dos, se enferman tres, esa, esa igualdad vas a tener, que yo lo veo muy difícil, que pase eso, vuelvo a reiterarlo, son instituciones, particulares, sí, donde la responsable, o el responsable, lo que menos quiere, es tener problemas, y por ende, aplica, aplica exactamente, todas las normas, de seguridad, habidas y por haber, yo me ha tocado, por el evento, ir a recoger a mi nieta, y desde que entra a ver, mi cariño, ahí le va su gel, su cubrebocas, por favor, hay un cuadernillo ahí, para anotaciones, y se fijan, dice, trae pluma, utilice su pluma, y que piensa que está allí, si está bien, y se agradece, se agradece, ustedes maestros, maestras, si van a tener, ese mismo celo, ese mismo civismo, por sus alumnos, adelante, con el regreso, a clases presenciales, y ustedes, autoridades educativas, si van a tener, ese mismo celo, y ese civismo, por todos nuestros, infantes, nuestros jóvenes, adelante, si van a hacer las cosas, alay se va, alabentón, mejor paren, mejor paren, porque, no nos la vamos a acabar, comprando, a tarde, oye Paco, me permites, un saludo, a Pate Arredo, y a Marcos, a Emma, a José Luis, a Lupe, mi hermano, todos son arroyo, y la morena arroyo, era en la manisterial, echenle ganas, no se me apachurren, ya, y a mis compañeros, y a mis alumnos, ya pasará la pandemia, vamos a celebrar, como se celebró antes, los sábados, con qué, una cheve, de esas caguamas, así es, y música, y Juan Gabriel, de José José, yo tengo unos discos, del mariachi, con una buena, ah, del mariachi, ay, carajo, de modo, jóvenes, amigos, abuelos, abuelitos, que se les sigan pasando, ATM, ah, otra situación, permíteme, no se olviden, del mole, pero no coman tanto, yo ya me morí, el 9 de diciembre, jajajaja, otra situación, y esta va, para los padres, de familia, antes de la pandemia, era muy común, ver a todo el viejerío, allá afuera, de las escuelas, porque van a proteger a sus niños, mi madre, van a echar chisme, evítense eso, para cuidar a sus niños, no hay que estar una media hora antes, allí en el chisme, lleguen a la hora exacta, a la hora exacta, y a lo, a lo indispensable, dejen ese chismorreo, creo que esta pandemia, para eso va a servir también, para transformar juicios, y actitudes, a mí me ha tocado ver, conocer, saber, de cómo se han generado, un montón de situaciones, desagradables, gracias a ese chisme, horreo del viejerío, que está allí, en una, exageración, de protección, para sus infantes, imagínese usted, adentro, van a cuidar bien, a las criaturas, pero afuera, está todo el viejerío, allá no, pues es peor, como dicen, el rancho, sale más caro, el collar que el perro,